Yo sé que al verme me muestras disgusto ¡Oh, oh, oh, oh! Yo sé que al verme me muestras disgusto ¡Oh, oh, oh! Y mi presencia te produce favor ¿Qué te hace daño que yo venga verte? Iba huyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mí Iba llorando por el mundo entero Y sin embargo me muestras disgusto Y así me pagan lo que yo te quiero ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Bueno, supervalle, compadre! ¡Eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Que no me quieras eso no me importa ¡Oh, oh, oh, oh! Que no me quieras eso no me duele ¡Oh, oh, 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 oh! Y al fin y acabo como matando él Ojos que lloran sin saber de mí Ojos que lloran sin saber de mí ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Pero tú en cambio me muestras de tener Y así me pagan lo que yo te quiero ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Compadre, bailale bonito Al estilo y al sabor Sus amigos, supermated musical Compadre Alice Yo soy yo Una palomita blanca de piquito colorado Ayer yo la vi llorando en las cumbres de un guayabón Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su niñito Música Música En las cumbres de un guayabón Muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su niñito Música 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 Vuela maromita, vuela Vuela por esa pravera Aquí te estaré esperando Aunque el dolor me muera Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su niñito Música 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 Música